Maduro tuvo hasta hace pocos días, hasta hace una semana, la habilitante durante casi dos años. Y yo lo que le pregunto a Maduro es, bueno, ¿qué hizo usted, señor Maduro, con esa habilitante? Esa habilitante le da poderes a Maduro para hacer leyes en cualquier ámbito. Son unos superpoderes. Él ha podido hacer la modificación de todo el aparato productivo, de crear incentivos para los trabajadores, para los emprendedores venezolanos. Él ha podido hacer que esas tierras que hoy están improductivas pudieran tener otros mecanismos de producción, que es lo que queremos tener en la Ley de Producción Nacional. Él ha podido darle a los jubilados el Cestatique de Farmacia y de Alimentación. Él pudiera darle el título de propiedad a la gente. Él pudiera modificar la seguridad social. Tuvo esos superpoderes dos años. Se venció la habilitante ahora en diciembre del año pasado, hace siete días. Y lamentablemente, ¿cuál es el balance? Nada. Y ahorita es que nos dice que va a traer propuestas económicas que estamos esperando desde hace dos años. Allí me parece que es el tema principal. El país nos escogió porque quiere que el país cambie radicalmente y sobre todo cambie la calidad de vida. Cuando uno ve, Vladimir, países que son de alguna manera cercanos a Venezuela, caso de Ecuador, caso de Bolivia, caso de Nicaragua, que son países revolucionarios, se llaman ellos, pero allá no hay problemas de inflación, la inflación es casi cero. Allá ni siquiera miden la escasez porque no es un problema. Ahí se consigue todo lo que te dé la gana. O sea que se puede hacer una revolución sin inflación, Julio. Se puede hacer cualquier tipo de cambio sin tener los problemas que tenemos aquí. Y se puede llamar revolución si te da la gana. Es más, la revolución que deberíamos tener es que no haya inflación en Venezuela. Entonces, esos países, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Colombia, que tienen mucho menos ingresos que nosotros, a nosotros nos sigue entrando la bicoca de 40 mil millones de dólares. Eso no le entra a Ecuador, ni a Bolivia, ni a Nicaragua, ni a Chile, ni a Colombia. A nosotros nos entra ese chorro de plata, todavía con el precio de petróleo tan bajo que tenemos, 40 mil millones de dólares. ¿Por qué no se utiliza eso como si fuera una familia para alimentar primero a los hijos, para curar a los enfermos? ¿Dónde está ese dinero? Porque esos 40 mil millones de dólares no alcanzan ni siquiera para la comida. Y en cambio en Bolivia sí hay comida, en Ecuador sí hay comida, en Nicaragua sí hay comida. Y te pongo además otra cosa desde el punto de vista económico. ¿Por qué Venezuela no ahorró en la época de las vacas gordas? ¿Sabes cuánto es la alcancía que tiene Arabia Saudita, el cochinito que tiene Arabia Saudita? 400 mil millones de dólares, más o menos. 400 mil millones de dólares. Yo invito a la gente en su casa, la alcancía que hizo Arabia Saudita cuando los precios estaban altos, ellos fueron metiendo plata en esa alcancía y esa alcancía tiene hoy 400 mil millones de dólares. Yo los reto a ustedes a que agarren un papel del tamaño de una valla y multipliquen 400 mil millones de dólares en Bolívares para que vean lo que ese país previó de que venía a un precio el petróleo bajo y ahorró. Venezuela está sin cochinito, no tiene ahorro, pero siguen entrando 40 mil millones de dólares aún y con el petróleo bajo que llegó a 29 dólares hoy. De manera que no es un problema de guerra económica, es un problema de mala administración, es un problema de corrupción, es un problema de un gobierno que lo que hace es pelear con Polar en lugar de buscar que en Venezuela haya 100 industrias Polar diferentes, que compitan entre ellas, que generen empleo, que tengan diferentes marcas y que más bien exporten con el orgullo de lo hecho en Venezuela y que el país no tenga que estar haciendo colas para comer. Julio, por supuesto que ese tema es muy importante, pero hay otros temas que me gustaría que abordáramos también. Bueno, para mí ese es el tema, pero claro. Es muy importante, por supuesto, yo creo que es trascendental para los efectos. Fíjate como las colas ya comenzaron, Vladimir, más grandes que las de enero del año pasado, porque tenemos un problema de alimentación más grave que el del año pasado.